Música Muy buenas Admanico Bienvenidos a Adma Games Bienvenidos a un nuevo gameplay, gameplay de un juego que nos ha pasado código Muchísimas gracias nuevamente Flins Arcade Que son unos cracks que siempre pues apoyan el canal Nos ven y además pues apoyan Dándonos claves en este caso para Nintendo Switch De este juego de Satrings DX Que lo han apoyado ellos Lo han pues no sé si editado, publicado O cosas así Pero está en digital Nintendo Switch Lo vamos a probar hoy aquí con ustedes A ver que tal es, seguro que nos gusta Nos encantan los juegos de Flins Arcade Los que apoyan ellos porque tenemos gustos parecidos En temas de juegos de arcade Sobre todo son juegos rápidos, ágiles Y que son para repetir Para reintentar Así que vamos a probar este Satrings DX A ver que tal se nos da Y para mostrarlo aquí en el canal Esperamos que muchos lo apoyen Que les llamen la atención Y que lo disfruten ¡Feliz Arcade! Ahí está ¡Qué grande! ¡Qué máquina! ¡Mabel! Satrings... Satrings DX Perdón Perdón Para aquí en opciones tenemos Está en inglés Tema de la cámara El brillo Fotosensibilidad Bueno, vamos a dejarlo como está Aquí tenemos el manual ¿Cómo jugar? Vale, para movernos Y el power es con los botones Y también con el stick derecho Y auto power Pone que está como bloqueado, ¿no? O que bloquea algo Es con el menos Puedes ir hacia la derecha Que también hay más páginas Vale Son 22 páginas Bueno, todavía no las vamos a mirar Que tienes que salvar a los amigos A los amigos, vale Y si mueres, pues... Claro, el multiplicador de puntuación Se reducirá En un 35% Vale, aquí hay... Bueno, pues es para conseguir ahí... Y los powerapps aparecen con 75.000 puntos Ah, vale Vale, y eso de momento no lo podemos leer Es lo que está descubierto Porque se irá... Pues supongo que... Descubriéndome y que avancemos los niveles Como suelen ser los juegos de arcade, así ¡Ah! Que es de marcianitos Ajá Vas disparando Pero solo podemos disparar hacia... Hacia abajo Ah, no, por el stick En todas las direcciones ¡Qué curioso! Y mira, dejan toda la sangre ahí Ahora no se... Ahora... ¡Ah, mira, Claire! Conseguido 8 amigos conseguiste Nivel 2 2.000 de puntuación tienes Vale, te vas a hacer eso ¡Ah! Cuando muera Tendremos que volver a empezar desde el principio Entonces te pasa el mando y así nos damos... Porque así son los juegos de arcade ¡Sí! Hay que repetir y... Reintentar Y ir avanzando pues cada vez lo máximo posible Pero está muy chulo, me gusta Visualmente también ¡Ay! Explota ¡Ah! Pero eso son minas No son objetos que tenemos que coger Tienes que matar a esos bichos ¡Ah! Eso no lo podemos coger Vale Pensaba que había objetos que pedimos que fueran ¡Uy! Murió uno ahí Un amigo ¡Nivel 3! Bueno, pues no Bien mala suerte ¡Qué guay! Mira, ahora son bolas A ver... ¡Uy! ¡Me dispararon! Es que ahora Disparen de lejos Sí, ¿no? Esos bichos Como una especie de araña Arácnido Claro, se va complicando A medida que avanzas en los niveles Sí, no sé ni dónde estoy Tú eres el azulito del centro ¡Clear! ¡Lo he conseguido! ¡Siete, amigo! Bueno ¿A qué? Todos no van a poder sobrevivir Parece el comecocos eso ¡Uy! Que te disparan cosas Sí, sí ¿Qué va a estar pasando ahí? Ahora son diferentes enemigos ¡Uy! Que bichos más feos y más raros ¿Sí? Y los escorpiones A ver... ¡Viene! ¡Clear! Y vas dejando como una pintura en el suelo ahí Con colores Está guay De las muertes, ¿no? De la sangre que van dejando Es original Bueno, Flins Arcade tiene muchos juegos así Ha distribuido O publicado muchos juegos así Que son indies Y ellos los ven y detectan calidad La verdad que tienen muy buen gusto ¡Uy! Nuevo record Nuevo record Y salvaste a 11 Bueno, no está mal Filescore 39.000 Y empezamos de nivel 1 Ah, vale Se dispara con esto Y se mueve con esto Vale Se puede disparar con el stick derecho Con los cuatro botones Y bueno, básicamente la dirección es con el stick izquierdo Y punto Y ya está No tiene más... Ah, faltaba este No hay chica Seis amigos nada más Es que se va complicando Sí, pero... No, pero en el nivel 1 No, en el nivel 1 Ah, sí Sí Ah, pues... Ideal Bueno, luego las vidas las tenemos en la parte superior izquierda Tenemos el nivel Y las vidas que nos quedan Y bueno... Está muy chulo también El fondo Como si estuviéramos ahí en el espacio Y... Y bueno... Pues es lo que estaba comentando Fátima ¿No? ¡Uy, he muerto! Es que eso no sé si... No sé Me explotó Y encima de ella lo había conseguido ¡Oh! Pero mira, hice 12 ¡Oh, mira qué bien! Llegué a 12 ahora Es que salvarlos Salvar los que están ahí Sí, pero no me queda claro ¿Quién son los amigos? ¿Quién son los enemigos? Los astudes creo que son los amigos ¡Uy! Me mató a uno Los azules yo diría que son los amigos Y los rojos Y el resto de bichos por ahí Verdes y tal Son los malos ¡Oh! Muy mal Pero bueno Salvé a 15 Bueno, eh No está mal Llegué al nivel 3 y salvé a 15 26.000 de puntuación Voy a que hasta el más lejos Y más puntuación ¡Oh, pero es que! Se te da temor Pero es cuestión de práctica Esto es cuestión de repetir Sí, sí, sí Y de entender bien Dónde tienes que atacar Tienes que atacar a los Como dices tú A los rojos A los que se mueven Así Que parecen más feos Que son de otros colores Y los azules son amigos Que es para que no los maten Porque los otros atacan a los amigos Mira, ese consiste un montón 9, vean Sí Pero es porque es el primer nivel No, es también porque Si lo haces rápido Cuanto más repites Más rápido lo consigues Y van quedándose vivos Más amigos Entonces Eso significa que los salvas Si quedan vivos Al final de la fase De que eliminas todos los enemigos Muy bien, ahora también 13, bien Pero es que luego aparecen un montón Y te persiguen Y ya no sabes ni dónde estás Ni quién eres Y además ¿Cómo los objetos esos que hay por ahí? Eso te hacen daño Son minas Son bombas Que hay que usarlas en nuestros favores Es decir Eliminarlas cuando estén cerca Muchos enemigos Para que te ayuden A matarlos Y así Salvas más amigos Mira, salvaste un montón Otra vez 21, vale Muy bien Uy, aquí son como robots También cuando hay muchos objetos en pantalla Muchas balas y tal Claro Ya no sabes Tienes que ver bien Dónde está tu bala Dónde está el enemigo Se va complicando Claro, los enemigos grandes Van soltando pequeñitos Claro, entonces interesa Derrotarlos lo antes posible A los grandes Y luego a los pequeñitos Sí 28 salvados Bien Vale, bien Bien 5 50.000 de puntuación Uy, aquí ya te disparan Con cosas raras Uy, ¿y eso? No sé Son como triángulos ahí Que van Encima se mueven Y te persiguen Van tirando rayos ¿Esto qué? Es como una especie de boss Puede ser Porque no hay más enemigos No Bueno, están matando los enemigos Y los amigos Sí, sí Están matando No sé Como demonios Sí, bien Más bien Sí Pero es que no encuentro La manera de derrotarlos No sé Tengo que dañar su escudo Tiene que ser así Sí Dispararla así Mira, ya quitaste uno Le vas quitando los triángulos Vale, solo queda uno Bien 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 Conseguido Muy bien Bueno, pues si este es el primer boss No me quieren imaginar Cómo sea el segundo Lo siguiente Bien 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 defendido Bien defendido ahí Bien Bien Esto que Ah, esto Lo puedo coger Vale Ah, eso sí ¿Qué diciendo? Eso lo digo Eso lo puedo coger Bien Eso era mejor Para lanzar más balas Más disparos Y a ver A ver, lo mantienes Y lo mantenemos Pero si nos matan Igual lo perdemos ya Sí Bien, bien Ah, no se pierde por tiempo Por tiempo No sé si lo ponen a una O lo ponían a una parte Bien, conseguido Nivel 7 superado Al 8 Al 8 Al 8 Hola Vamos para allá Mira, eso lo puedo coger Bien Ah, mira Bueno, no es como el otro De disparar en 4 direcciones Pero no es como Pero es diferente Pero está bien Claro, entonces aparecen los power up Es lo que comentaban ahí en el manual Cada Sí No sé cuántos puntos Sí Cada 35.000 puntos O algo así Entonces Pero queda ese Bien Igual es en cada nivel Si mantienes esa puntuación Te aparecerá otro Un amigo más Venga Ah, no, no Tienes que conseguir Tienes que conseguir esa puntuación Vamos Que nos vamos Claro Lo único que es Que estos te dejarán Más puntos Olé Uy, no Qué chulo Bueno, sí, sí Está chulo Pero Pero cuesta Es un matamarciano Es así Es un matamarciano divertidísimo Divertido Y diferente Muy original Está guapo Bien Superado el nivel 9 Esto es un vicio Qué vicio más grande Es que todos los juegos así De arcade Y sobre todo Los que apoyan The Prince Arcade Nos enganchan Tenemos el Donut Dodo El El Galacticon Que recuerda mucho Un poquito a este O sea, puede haber niveles Complicados Vale Pero Pero es que Es que nos movemos Con mucha suavidad Sí Wow Es que el control Es muy suave El Donut Dodo Que salió en físico Hace poquito También Publicado por Prince Arcade Vamos Uy, ahora viene Bueno Otra vez este Bien Bien Le quitaste uno Uff Solo uno A ver si quito otro más Bien Otro Es que si la punta Y al corazón Sin necesidad Bien Otro De quitarle todo Yo creo que no puedo cagar Bien Sin necesidad Sin necesidad De quitarle los potes Apoyen con me gusta Este video de hoy Que maravilla Que divertido Bueno Uy Uy Pero esto es devastador ¿Eh? Sí Estos disparos así como Mira aquí tienes para coger Es en un área Sí, en un área Wow Hemos cogido otro Sí Clear Conseguido Súper bien Nivel 13 Bueno tú puedes ser hasta el infinito más allá Porque puede inventarse niveles que novedad Sí, sí Oye Bastante estamos aguantando Sí, estás aguantando bien Estás jugando muy bien Así que A mantenerse Bueno yo ya me puedo dar con un canto en los dientes Sí, sí Bueno Pero todavía te cae una vida Sí, pero Mira un boost Bien O sea un boost Una mejora No Me encerraron ahí Me encerraron ahí Bueno pero súper bien Bueno ahí Saca una foto a eso 55 amigos salvados Bueno Muy bien Muy bien Nivel 13 Estuvo un vicio realmente Pero Ahora empiezo yo a hacer Lo voy a conseguir mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando ya estás Estaría bien que a lo mejor Yo que sé Cuando llegaras al nivel 10 Pues Que tuvieras ahí un checkpoint ¿No? Llegaras al nivel 20 Un checkpoint Ay Morí muy rápido O bueno Yo que sé O cada 20 niveles Sí Porque ¿Qué pasa? Que si llegas al nivel ¿No? Al nivel 15 Y tienes que volver a empezar Es como Uff Entonces hombre Si No estaría mal No estaría mal Que existiera esa opción De continuar a partir de ese nivel Eso no estaría mal A mí se me da mucho peor Bueno Eso es porque Estamos grabando el vídeo ¿No? En privado seguro que lo ves de otra manera Y también porque estamos jugando En modo sobremesa En modo sobremesa En modo portátil es otra cosa Sí En modo portátil Las cosas se ven de otra manera Nos parece un juego muy chulo Para eso Para jugarlo en modo portátil Sí Y darle mucha caña en privado Esto engancha muchísimo Te deja un poco la vista también Por los colores Pero Ya Eso sí No y sobre todo por eso Para intentar Ver dónde estás Sí Y eso sí Tienes que moverte muy rápido Bueno Muy rápido A ver Tampoco Simplemente saber Hacia dónde Hacia dónde ir Si aparece algún enemigo por ahí Que no te rincone Como me pasó a mí Pero bueno Pero bien Bien Está bien Está bien Claro Seguramente Bueno De hecho En En la pantalla Si os fijáis Por fuera del marco Por fuera de lo que sería La parte del juego Hay No sé A ver Como decir Esos objetos que se parecen Al boss de antes Esos Cuadrados Bueno Esos rombos Esos rombos Que derrotamos a un par de ellos Hace Hace poco Bueno Pues están por ahí presentes No sabemos si habrá que derrotar A varios como ellos O Surgirán Nuevos tipos de De bosses Pero bueno Vas bien Vas bien Muy bien Muy bien A ver Llevas a ella 25 amigos rescatados Y eso También puedes disparar Las balas de los enemigos Y Como estás haciendo Y así No te No te atacan Sino que las Las destruyes Mira ahí tienes un power Ahí abajo Ah no lo cogí Bueno pero a ver si Ahora me Se mantienen Es que igual es cada eso No Cada No sé cuánto Ah mira Se secundió Ah se secundió Ah guay guay Vale Ahí aparece Ah pero hay dos Hay dos Esto que es como aleatorio Sí Porque han aparecido dos A mí no No me habían aparecido nunca dos Mejor que es tipo roguelike No Me mataron Es que ahí es complicado Es complicado Bueno Pero es tipo roguelike Van saliendo diferentes enemigos Cada vez En cada nivel Pero engancha mucho Está muy muy chulo Una pasada de juego Este Sattrins DX Ya vieron que Pues Dariana pasó un poquito más Se le dio mejor Pero bueno es cuestión de repetir De práctica Y a mí me gusta más jugar En modo portátil Que lo veo como más cerca Para controlarlo mejor Y al final también es eso Es repetir Repetir Intentar Intentar conseguir más puntuación Y retarte a ti mismo A ti misma A superarte En la puntuación Básicamente Porque yo creo que Niveles pueden ser infinitos Porque Como ven ahí Van añadiendo Diferentes enemigos nuevos En cada fase Van saliendo En cada momento En cada fase Pues también aleatoriamente Como vimos ahora Que es un poquito Pues estilo roguelike En ese sentido Que El escenario es verdad Que es el mismo Pero los enemigos Van variando Y está chulillo Está muy bien hecho Está bien Está bien Es divertido Es divertido Es muy divertido Y engancha Exacto Sobre todo es ese enganche Es esa adicción Que te forma Pues el estar jugando Y jugar otra partida más Y reintentar Y decir Pues mira Vamos a seguir avanzando En más niveles No sé Está muy bien hecho Muy bien pensado El grande Flynn Sarcade Por apoyar Y publicar Este juego Para que llegue Por lo menos A Switch En digital Que ya saben Que está en digital Si les ha gustado Apóyenlo Búsquenlo En las tiendas digitales También seguramente Estén en Steam Gracias por apoyar El video Con me gusta Suscribiéndose Al canal Adma Games Si no están suscritos Compartiendo En sus redes sociales Comentando En la sección De comentarios Y nos vemos Aquí En Adma Games Sin falta Hay video diario Las 4 horas Canarias Estreno Y también En Adma Retro Games Que hay video Lunes, Mercos, Y domingo Adma Games Chau 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 Chau